Hola mis queridos Geminis y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo Hoy vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico Puede que te resuene, puede que haya cosas que no resuenen contigo, lo que no te resuena es simplemente déjalo ir al universo Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto le puedes dar like, edite arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial, o tú solo un ascendente menú Pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo Pues tranquila, tranquilo, todo lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita para que te lleguen los próximos videos que son de forma semanal Pero sobre todo son gratuitos, además si no te llegara la notificación, tranquila, tranquilo Puedes entrar en mi canal de YouTube, tu gitana tarot, todos los sábados a las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción Así que sin más, envíame tus maravillosas energías, vamos a ver que te tiene que decir el oráculo de la luz ¿Qué mensaje tienes para ti, Géminis? Primer mensaje para Géminis dice que rompe las cadenas, Géminis, derriba los patrones ancestrales y sana Reescribe tu futuro, tú lo puedes hacer, ok, así que suelta las amarras, suelta las cadenas y haz lo que realmente tú quieres hacer Aquí tienes un segundo mensaje que te dice, ya estás en marcha Deja de darle tantas vueltas y sigue adelante, Géminis Tú conoces el verdadero rumbo, es decir, tu verdadero rumbo No tengas miedo, no tengas miedo, Géminis, si hay algo que tienes que soltar, suelta y sigue hacia adelante Tienes un tercer mensaje que te dice, comparte tu voz Géminis, sal del anonimato Dice, sal de tu escondite No te sientas perseguido Expresa lo que tú sientes Lo que tú deseas, lo que tú quieres Así que ahí tienes Vamos a ver ahora que nos dicen los ángeles del amor para ti, mi querido Géminis ¿Cuáles son sus mensajes? Tenemos un primer mensaje acá, que salió solito y volando Así que siento que es bastante importante para ti Y acá, envíame tus maravillosas energías Vamos a ver cuáles son tus mensajes Ok Sí, 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 señor Pues bueno, aquí te dice tu primer mensaje Que salió solito y volando Te habla de un nuevo amor, Géminis Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro O podrías estar conociendo a alguien Podría haber alguien en tu entorno Que a lo mejor no te estás dando cuenta Pero es alguien que está haciéndote Que te arregles más Que te eches ese perfume O que te está haciendo como Que te sientes motivado, motivada Cuando estás cerca de esta persona Así que hay alguien que te tiene Bastante como Como las hormonas Como digo, te has revivido las hormonas Hay un segundo mensaje para ti Que te habla de amor verdadero Aquí está el amor de su vida, Géminis Podría ser esa persona especial Que el universo tenía reservado para ti Que está llegando a tu vida Así que ojalá que así sea Aquí te habla de seguro que es ella O seguro que es él La persona que estás buscando, Géminis Es alguien que ya conoces Es decir, alguien que está en tu entorno Y que quizás tú No estás pensando que sí Podría ser, pero quizás no Y quizás tienes tus dudas Pero bueno, ahí te están diciendo Los ángeles del amor que sí Que seguro que es esa la persona Así que ahí lo tienes Vamos a ver qué nos dicen Las cartas para ti Cómo va a estar tus energías Esta semana Vamos a ver Tenemos un 4 de espadas Tenemos acá la carta de la luna Y tenemos acá un 4 de oros Bueno Acá me dice que vas a tener Una energía bastante tranquila Siento mucha Te siento tranquilo Te siento quizás descansando Te siento relajado Te siento como reenergizándote Como que conectando contigo Como que disfrutando Tu tiempo de descanso Acá en la carta de la luna Te dice que vas a tener una energía Un poquito Donde vas a estar Quizás no vas a estar viendo Las cosas con claridad Cosas que tú necesitas Quizás Hay cosas que tú tienes que Como que se te hace un poquito difícil De poder conectarte con ellas Sin embargo La carta de la luna Lo que te está diciendo Es que cuando te sientas De esa manera Mi querido Géminis Tienes que creer en ti Tienes que conectar contigo Tienes que creer en tu intuición Pero también te podemos decir Que con la energía de la luna Puedes tener una semana Donde te sientas Especialmente romántico O romántica Donde vas a sentir Esa sensualidad Y vas a querer que fluya Así que ahí tienes también Tenemos el 4 de oro Y el 4 de oro Me habla de una energía Sólida Una energía estable Siento que Vas a estar como Muy enfocado En todo lo que tiene que ver Con la parte de la seguridad En tu vida Como esa sobre Te vas a querer Como estar protegiendo Y esa protección Puede venir En manera económica Puede venir En manera De corazón Puedes sentirte Como protegiéndote A ti mismo Como Vas a estar buscando Seguridad Vas a sentir Esa energía De buscando Seguridad En tu vida Géminis Así que ahí lo tienes Ahora vamos a ver Ese corazoncito Como va a estar Esa energía Esta semana Géminis 8 de bastos Carta del carro Y una reina De espadas Bueno Yo te puedo decir Acá Yo te puedo decir Acá Que quizás Si tú eres De los Géminis Que has estado Soltera Soltera Hasta la fecha Ha sido Porque Te has sentido Como No te has sentido Listo Para socializar Quizás Para abrirte Y como para Relajarte Sin embargo Acá Me está diciendo Las cartas Que esta situación Va a ser Totalmente Diferente Ahora Siento Que vas a estar Como retomando El control Siento Como que Podrías Recibir Esta semana Una invitación Puede ser Una invitación A algo Un evento Puede ser Esta persona Que te interesa Esa persona Que te hace Arreglarte Todos los días Podrías Darte Esa Como decir Como despertar En ti Esa pasión Esa Esa Soltura En ti Y siento Que Fíjate Siento Como que Ahora vas a estar Listo O lista Para ir En busca De lo que Tú quieres Te siento Más seguro Vas a tener Una semana Donde te vas a sentir Más seguro Te vas a sentir Más en control Cuidado con los excesos Cuidado con Demostrar Esa parte Controladora De ti Mi querido Géminis Porque Si estás Conociendo A alguien Podrías Como que No dar La mejor Impresión De ti Pero fíjate Si te veo Como Te siento Como seguro Este viaje Te veo seguro Te veo Conquistador Te veo Como que Estás listo Para conquistar Pero para que Te conquistes También Y siento Que vienen Cambios A tu vida En materia De pareja Te puedo decir Que Si tú estás Soltera Soltero Podrías Tener Una Una energía Totalmente Apasionada Con esta persona Que está En tu vida Podrían sentirse Como que Hay algo Que los motiva A dar Un paso Más Como decirte Dar un paso Más seguro En la relación Como a otro nivel Y te siento Con esa Seguridad Pero si Estás conociendo A alguien Si Viene alguien A tu vida Donde Te vas Como que Vas a Retomar El control Donde te vas A sentir Tú Nuevamente Tienes muy Marcado A otros Géminis Tienes Muy marcado Ahí Acuario Tienes A Libra También Acuario Muy marcado Tienes A Aries Leo Sagitario Tienes A Tauro Virgo Capricornio Tienes A Cáncer Por acá Así que Tómalo En tu caso Como te resuena Y si la persona De tu interés No está En la mesa Es porque Lo tiene En su solo Un ascendente Venos Ahora Vamos a ver La familia Energía De la familia Para mi querido Géminis Como va a estar Esta semana Tenemos acá Un caballero De espadas Tenemos acá Una reina De bastos Y tenemos acá Un dos De espadas Bueno Acá podrías Tú esta semana Podría estar Podría estar Estar tomando Una decisión Esta decisión Tiene que ver Con alguien De tu familia Podría ser Yo te puedo decir Alguien De tus mayores Podría ser Siento que Esta decisión O esa O Podría ser Yo te diría Puede ser Un compromiso También Porque siento Puedo sentir Como que Es una alegría Que va a estar Llegando A tu vida O tú puedes Estar dándole Una noticia A la familia Puedes estar Dándole una noticia A la familia Que es algo Que los va a Va a ser Como motivo De celebración Va a ser motivo De festejo Siento que En este momento Tú mi querido Géminis Sabes lo que quieres Y al saber Lo que quieres Siento que tu familia Como que está Feliz por ti Como que te ven Más decidido Que nunca Actuando Como tú Como eres tú Realmente Y quizás te vean Comprometiéndote O puedas estar Anunciando un compromiso Pronto por ahí Así que ahí Lo tienes Géminis La familia Apoyándote En tus decisiones Pero además Felices por ti Ahora vamos a ver Vamos a ver El bolsillo Las finanzas La economía Como está Esa energía Vamos a ver Quien salió por acá Vamos a ver Quien salió por acá Un 6 de oros Vamos a ver Un as de copas Wow Y la carta del mundo Bueno Géminis Económicamente hablando Siento que para ti Viene una nueva etapa En tu vida económica Y una nueva etapa Donde las cosas Van a estar fluyendo Muy bien Donde se te van a estar Dando todos tus proyectos Todo lo que tú Tengas en mente Pero además Siento que cierras Un ciclo en tu vida Podría vamos a decir Géminis No sé por qué Me viene a la mente Un Géminis Que podría estarse Como retirando Podría ser Como cerrando un ciclo En su vida Un capítulo Y como que viene ahora Una plenitud Una seguridad Una tranquilidad económica Una vida mucho más estable Mucho más tranquila Podría ser Géminis Si fuera tu caso Si es tu caso Y estás esperando esa pensión Pues vienen buenas noticias Para ti Ahora Pero si eres de los Géminis Que estás en un trabajo normal Donde Puedo sentir que las cosas Han estado fluyendo No te ha faltado el dinero Siento que tu dinero ha fluido Bueno ahora viene mucho mejor Pero viene un cambio Viene un cambio Viene un cambio en esta situación Y es un cambio Que te va a dar mucha satisfacción Si puedo sentir que Podría venir un resultado A tu vida Algo llega a tu vida A tu vida económica Que te va a dar una ¿Cómo te digo? Te vas a sentir en lo máximo Es decir Yo te puedo decir Géminis Si tú eres de los que tienes Como decirte Inversiones Podrían venir Es como que viene algo A tu vida Que te va a dar Esa economía Esa tranquilidad Esa paz Esa seguridad económica Pero es algo De largo término No es algo que llega Para cuatro dólares Por ahí Para que Para que se te vayan rápido No, no, no Te va a llegar dinero Sólido Algo que te va a dar Tranquilidad Te va a dar paz Y te va a hacer Disfrutar en estos momentos La vida de una manera Totalmente diferente Así que Eso es lo que me están diciendo Las cartas Y te lo tengo que decir Aunque me digas No tengo un peso Bueno, pues piensa En positivo Porque vienen cosas Buenas para ti Ahora vamos a ver Géminis Si estás estudiando Te estás superando Cómo están esas energías Vamos a ver Tenemos un 2 de bastos Tenemos la carta del juicio Y tenemos acá La carta de la emperatriz Bueno Nuevamente Si tú estás estudiando Tú eres una persona Que te estás superando Me dices que Esta vas a tener Una semana Donde vas a ver Las cosas con mucho Más claridad Donde vas a tomar Muy buenas decisiones Va a ser una semana De toma de decisiones Esas decisiones Van a abrirte puertas Pero además Te van a llevar a ti A esa seguridad A esa Cómo decirte A ese control A esa plenitud A esa Ese Como que Vas a sentir Que todo está En su lugar Como que todo está Donde tiene que estar Siento una satisfacción Tremenda para ti Mi querido Géminis Podrías estarte graduando Podrías estar anunciando Por ahí La terminación De tus estudios O quizás un reconocimiento Tomalo en tu caso Como resuene Pero vienen muy buenas noticias Para ti En la superación En los estudios Así que Ahí lo tienes Espera Muy muy buenas noticias Muy buenos resultados Si estás en exámenes También Así que ahí tienes Ahora Vamos a ver Qué posible evento Inesperado Podríamos tener Para tu semana Mi querido Géminis Vamos a ver Cinco de bastos Diez de espadas Y diez de copas Bueno Aquí Inesperadamente Para ti Va Viene un resultado Hay algo Una situación Que tú puedes Haber estado viviendo Una situación Que te ha tenido Un poquito Bastante Inactivo Puedo sentir Inactivo Es decir Que te has sentido Como frustrado Como que has tocado Fondo Te has sentido Como que no Como decirte Como que Te hicieron algo Que te dio Esa sensación De que Que te sentiste Quizás traicionado Y no tiene que ser Necesariamente de pareja Como que te sentiste Traicionado O quizás Alguien en la familia Pudo haber hecho algo O tuviste un encuentro Con alguien Un alejamiento Una discusión Tómalo en tu caso Como resuene Pero esta situación Que tú viviste Siento como que Te causó muchísimo dolor Muchísimo Como que te afectó Bastante Sin embargo Viene una recuperación Total y absoluta En ese sentido Porque siento Que nuevamente Vas a sentirte Totalmente en control Te vas a sentir Totalmente en plenitud Te vas a sentir Totalmente Conectado nuevamente Con tu familia Con los tuyos Y siento que el amor Los sentimientos Todo va a estar fluyendo En tus semanas Mi querido Géminis Así que Una excelente semana Para ti Pero ahora Vamos a darte Un consejito Del oráculo De las hadas Y vamos a ver Cuál es tu mensaje Géminis Que tienes una energía Maravillosa Así que envíame Esas maravillosas Energías Hacia acá Y dice que Sanación Curado Sanador Es decir Estás sanando Estás siendo curado Pero además Estás Tienes una energía Que tú puedes sanar A otras personas Te dice Esta situación Géminis Y tú Están rodeados De energía sanadora Es decir Lo que tienes En estos momentos Es una energía Donde tu vida Totalmente Está siendo sanada Todo lo que pueda Haber estado mal En tu vida Está cogiendo Su rumbo Y sientes Una plenitud Una satisfacción Tremenda Y sobre todo En la parte económica Te puedo decir Que vas a sentirte Como que estás Como que estás Siendo bendecido En tu economía Pero además Te vas a sentir Como que Puedes ayudar A otras personas Y eso te va a dar Muchísima satisfacción Ahora Ya que llegaste Hasta aquí Mi querido Géminis Pues te tengo que decir Que Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Querido Géminis Feliz cumpleaños A ti Discúlpame Que estoy un poco Afónica Sabes que no soy cantante Pero es con todo Mi corazón Con todo mi amor Deseándote Lo mejor del mundo Que tengas lluvia De bendiciones Y que todos tus sueños Se te cumplan Y que vengan multiplicados Así que Recuerda que Si te gustó Dedito arriba Compártela No te la quedes Activa la campanita Si eres nuevo Déjame tus comentarios Y como siempre Recibe Todas mis mejores vibras Para ti Recibe todas Todas mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao Subtitulado